Doctor Malé no me falta matar, no coma no beba y no fume más Doctor Malé no me falta matar, no coma no beba y no fume más Ya la semana una vez no más Me visitar Doctor Malé no me falta matar, no coma no beba y no fume más Me visitar Doctor Malé no me falta matar, no coma no beba y no fume más Cuando abro la nevera, la penita que me da La mortadela y el chope me tocan la palma y me hacen copar Cuando abro la nevera, la penita que me da La mortadela y el chope me tocan la palma y me hacen copar Doctor Malé no me falta matar, no coma no beba y no fume más Doctor Malé no me falta matar, no coma no beba y no fume más Doctor Malé no me falta matar, no coma no beba y no fume más No coma no beba y no fume más Ya la semana una vez no más Es tu pillo que me da Cuando paso por la churrería, se me enpojone los ojos Uno pa' abajo y otro pa' arriba Un cigarrillo y un bici A mi me pone como un reloj Y si mi maria me guiña loco Me pongo nervioso y me da temblor El tupillo que me da Cuando paso por la churrería A mi me ponen los ojos Uno pa' abajo y otro pa' arriba Un cigarrillo y un bici A mi me pone como un reloj Si mi maria me guiña loco Me pongo nervioso y me da temblor Doctor Malé no me falta matar, no coma no beba y no fume más No coma no beba y no fume más Ya la semana una vez no más Doctor Malé no me falta matar, no coma no beba y no fume más No coma no beba y no fume más Ya la semana una vez no más La mochita de hoy en día, no sabe fregar un plato, pero si sabe llevar los borrigos de un muchacho La mochita de hoy en día, no sabe fregar un plato, pero si sabe llevar la barriga de un muchacho De Pío Pan, 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 de Pío Pan De Pío Pan, 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 de Pío Pan La mochita de hoy en día, no sabe fregar un plato, pero si sabe llevar la barriga de un muchacho La mochita de hoy en día, no sabe fregar un plato, pero si sabe llevar la barriga de un muchacho De pío pan, de pío pan, de pío pan, de pío pan, de pío pan ¡Vino! De pío pan, 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 de pío pan Que aquí le piquen, que se arraquen ya, que no le piquen Que no se arraquen ya, que le piquen Que se arraquen ya, que no le piquen Que no se arraquen ya, que le piquen Que se arraquen ya, que no le piquen Que no se arraquen ya, que le piquen De piopan, de piopan, de piopan